hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy veremos cuál es este maravilloso horóscopo semanal que te tiene deparado para ti el universo signo de cáncer hoy antes de iniciar con este maravilloso signo signo de cáncer yo te voy a pedir un gran favor a la hora que tú puedas cierra tus ojos y haz una plegaria para todas aquellas personas que están viviendo en carne propia la fuerza de la naturaleza pídele a la madre tierra que nos ayude a disminuir esa fuerza que está devastando las ciudades que se está llevando a seres a seres que estaban vivos y que los ha arrastrado en esas aguas que les ha caído el peso de sus casas en esos temblores yo te pido que le pidas a la naturaleza que tenga compasión de nosotros que a todos los que aún estamos vivos que nos cuide nos protejan y que si es de ser necesario pongan paz entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón yo espero que lo puedas hacer para que todos nos podamos unir en oración desde la energía del lanza de luz y bien pues ahora vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo signo de cáncer en tu vida general te dice el universo que no te proyectes que no te postergues no postergues la felicidad en el lugar en donde tú te encuentras cual sea el lugar no eres feliz tu felicidad está en donde tú ya te diste cuenta no lo dudes tú dudas en salir hacia la felicidad tú dudas en que si es bueno o es malo aquí el universo te está diciendo sal a donde te ha llegado esa inspiración porque ahí está la felicidad ahí está la luz ahí está el amor que tú necesitas así que ya no postergues tu felicidad en el trabajo hay mucho avance de tu parte esto te habla del trabajo del dinero de los negocios hay mucho avance de tu parte signo de cáncer tienes todo dependiendo de cómo lo visualices todo pero tienes dinero tienes desayuno comida cena tienes el pan de cada día ha habido mucho avance en tu vida has roto prejuicios has caminado hacia el éxito hacia la prosperidad todavía te falta mucho por caminar pero los 10 pasos los 10 pasos los dos pasos el paso que has dado es maravilloso te ha permitido y tú lo has visto en tu vida ese gran avance en el aspecto laboral en el aspecto económico en el amor te dice el universo signo de cáncer que hagas a un lado tus vidas pasadas o sea tus relaciones pasadas porque eso no te ha permitido caminar feliz el día de hoy vive en el aquí y en el ahora si en un pasado te lastimaron fue porque de cierta manera tú permitiste que te lastimaron ahora vive en el amor en la comprensión y en la tolerancia primero para ti y después para con quien compartes tu vida en el mensaje de los ángeles te dice el bellísimo ángel de la sanación que esta semana va a estar a tu lado va a haber sanación física mental y espiritual tu cuerpo mente y alma van a estar unificados para que te sientas libre para que te sientas liberado liberada y puedas seguir avanzando en el mensaje de vida de los cuatro acuerdos te dice se impecable con tus palabras se consciente del poder de tus palabras esta frase la deberías de poner en una hoja y ponerle en un lugar en donde tú la puedas ver todos los días al amanecer que sea como tu legado de vida para esta semana y también te dice tu palabra es el poder que tienes para crear es un don que has recibido directamente de Dios esto lo puedes decir en primera persona y puede ser tu mantra del día y de esta semana te voy a dar los puntos de la suerte para esta semana signo de cáncer tu día es el martes tu número de la suerte es el 11 tu hora de la suerte es a las 4 de la tarde y tu color el verde en cualquiera de sus tonalidades cáncer espero te haya gustado este horóscopo maravilloso de esta semana yo te agradezco por estar suscrito y suscrita a mi canal te invito a que lo compartas a que lo comentes para que cada día podamos ser más y más personas en energía de lanza de luz gracias y hasta la próxima yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz y ya estáis y ya estáis